Cuando yo no tenía nada, nadie me buscaba Pero mi vida dio un giro que nadie se esperaba Y ahora dime, ja, 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 ja Yo subí del lodo, frenando en los aros Ahora me vi tocaron, me miran raro El 3PA started from the bottom Con la bandera en alto, teolata y dominicano Comencé del sótano creando mi edificio Me caí un pan sin olvidar los sacrificios Pongo los nitros, real desde el inicio Matando en todo mi coro, en todo mi barrio, en todo mi intro Los mismos que decían que yo nunca llegaría Ahora quieren autógrafo y fotografía, claro De una bicicleta a una jifeta, como no De una pitola emito a una metralleta Nací en el país donde muchos cogen yola Un brazo por el reloj, la vida por una pasola En mi zona, muere el que no reacciona Se cambia el futuro, el pasado no se borra Yo subí del lodo, frenando en los aros Ahora me vi tocaron, me miran raro El 3PA started from the bottom Con la bandera en alto, teolata y dominicano Sueno mortal, soy inmortal Me quieren ver perder, estoy preparado pa' ganar El negocio lo hago solo si voy a ganar Enviden o tiren, como quiera voy a progresar Celebrando por los momentos malos Pasé toda la prueba, ahora estoy más preparado Grandioso, con mentalidad, graduado Como Jesual que es el día de ser resucitado No creo en nadie, cero confianza Nadie paga mi renta, nadie paga mi fianza I'm something different, otra fraganza Sigo joseando porque yo Yo subí del lodo, frenando en los aros Ahora me vi tocaron, me miran raro El 3PA started from the bottom Con la bandera en alto, teolata y dominicano Todo pa' mi cambio cuando mi abuelo murió Me puse pa' la música y la tierra tembló Cada letra que tiro son duras como un blow Muchos dicen ser como Lebron, yo solo soy yo Todo pa' mi cambio cuando mi abuelo murió Me puse pa' la música y la tierra tembló Cada letra que tiro son duras como un blow Tres patines, yo solo soy yo Yo subí del lodo, frenando en los aros Ahora me vi tocaron, me miran raro El 3PA started from the bottom Con la bandera en alto, teolata y dominicano Yo subí del lodo, frenando en los aros Ahora me vi tocaron, me miran raro El 3PA started from the bottom Con la bandera en alto, teolata y dominicano ¡Gracias!